Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale 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 Dale moreno, no pare moreno, dale moreno, dale moreno, que nos fuimos a fuego té. Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Gracias.